Y a una fuente me bajé Y a una fuente me bajé Y a ver el agua quemada Y a una fuente me bajé Y a una fuente me bajé Y a ver el agua quemada Y a una fuente me bajé Y como muerto de sella y soledad Y como muerto de sella y de los ojos de Juana Y de los ojos de Juana Y de ellos me enamoré Y como muerto de sella y de los ojos de Juana Y de ellos me enamoré ¡Ay, soledad, soledad! ¡Ay, soledad, soledad! ¡Ay, 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 soledad! Vengo diciendo Y ábreme la puerta del mar Donde me andes escondiendo ¡A la puerta del mar ¡A la puerta del mar ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! Sí, muchas gracias ¡Thank you so much!